¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor, te subí Porque existe el riesgo Que pueda perdonarte No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu luz en segundos Y besar tu cuerpo